¿Y hoy ya ha avanzado la presentación de pruebas? Sí, la semana pasada fue cuando comenzaron, ya que prácticamente se rechazó un juicio abreviado, tanto de parte del acusado y tanto de parte de nosotros. Entonces se rechazó el juicio abreviado, lo que quiere decir que no va a ser una sentencia pronta, sino que va a ser mediante juicio. El juicio abreviado es en lo que consiste, prácticamente el acusado se declara culpable y acepta una condena mínima. Prácticamente ambas partes nos tuvimos de acuerdo, entonces vamos a llevarlo a juicio, juicio oral, en donde se van a llevar a cabo todas las pruebas, se van a mostrar. Entonces espero yo que sea público y que dejen entrar a los medios para que vean todo lo que, la realidad del caso de Mermán. En el caso de las que se han estado presentando, ¿cuántas serán las que ya se presentaron? De las 90 que nos habías comentado. Fueron muy pocas, ya que nada más fueron de dos o tres horas la otra audiencia. Fueron apenas algunas 5, de 87 pruebas que se tienen aproximadamente. Hoy esperan ustedes que sea más rápido y que haya más... Sí, nosotros estamos dispuestos a aguantar aquí, nosotros estamos en apoyo también al caso de mi hermana y también a la familia, ¿verdad?, que está allá adentro, en este caso a mi mamá. Entonces vamos a estar apoyando aquí hasta donde sea, si nos tenemos que quedar aquí hasta de noche, estamos dispuestos a soportarlo, ya para poder llevar una condena a este individuo. O sea, cuatro años ya son suficientes, consideran ustedes, para que se dé esta sentencia. Claro, más que suficiente, me parece que ha sido demasiado largo. A diario exigen o le piden al pueblo que no haga justicia por su mano propia. Entonces, ¿con qué cara se lo pide? Si su justicia, si lo hace todo bien, por los medios correctos, por lo legal, prácticamente son plazos de cuatro años en adelante, seis, siete años, ocho años. Entonces, prácticamente el sistema debe estar un poco más ágil, bastante ágil. ¿Para qué? Para que la gente se atreva a pedir justicia, que hable, a que no piense que prácticamente se va a sacar la vuelta al caso, que se va a empapelar o simplemente que no les van a hacer caso. Entonces, también a las autoridades les pediría eso, que utilicen sus procedimientos para que la gente se anime, que no se quede callada y que denuncie. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Más o menos, ¿consideras cuántos días durarían todas las diligencias para desahogarse? Más o menos, no hay a ciencia cierta porque eso lo determina el juez, conforme lo vaya llevando, ¿verdad? Pero más o menos tiene un plazo alrededor de seis meses para que se pueda llevar audiencias y juicio. O sea, aparte de estos cuatro años, ¿otros seis meses más? Sí, probablemente. Y estaría hablando probablemente de una mínima de tiempo en lo que se solucione todo. ¿Por qué este tipo de diligencias, bueno, como son muchas, van a ser hoy, luego mañana, luego pasado, etcétera? Ajá, se van a estar llevando hasta que se terminen todos los medios de prueba. O sea, qué bueno fuera que se terminara hoy, ¿verdad? Y podríamos comenzar con el juicio. Podría haber una fecha ya fija para el juicio, pero primero se necesitan desahogar. Prácticamente en eso consisten estas audiencias. El acusado prácticamente va a intentar tumbar la mayoría de las pruebas. Y nosotros, como víctimas, vamos a intentar llevar el máximo de pruebas a juicio. ¿Cuál es la prueba máxima que tú consideras que con esa ya demuestran la culpabilidad? Hay muchas. Puedo decir que hay muchas. No puedo revelarla como tal, porque prácticamente nos podría perjudicar. Correcto. Pero hay muchas. Tengo fe en que el juicio va a ser público. Tengo fe en que el juicio va a ser público. Y podrán ver con la hazaña y la brutalidad que se llevó el caso de mi hermana. Y por eso estamos muy indignados. Por todo el tiempo que se ha tardado y por cómo fue realizado. Muy bien. ¿Aún que quieras agregar? Bueno, prácticamente, gracias. Siempre, siempre. Gracias por todo el apoyo y por todo lo que aquellos nos han brindado. Desde que nos traen agua o nos llegan a traer un poco de alimento. Muchas gracias. Ese es el ánimo. Muy bien. Muchas gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.